Saca número 12 el portero McFarlane con el 2 Rivera, el 5 para Torres, con el 7 Pérez, el 8 Blanco, con el 9 el delantero Gabriel Torres, con el 10 Escobar, el 17 para Luis Enríquez, con el 19 Canales, con el número 21 Amílcar Enríquez y con el 23 el capitán Felipe Baroy. El entrenador de Panamá es Alexandre Guimaraes, esa es la formación panameña, mientras tanto así juega Guatemala, Trigueño en el arco con el número 4 Flores, el 6 para Cabrera, con el 7 Alvisuris, el 8 Contreras, el 12 Ávila, 14 Ponciano, 15 y capitán Thompson, 16 de Mata, 17 Quiñones, 18 Alegría. El entrenador es el colombiano Hernán Darío Gómez. Pues ahí están los 22 hombres que van a arrancar este partido y esperamos una buena jornada en la UNCAF, los capitanes con la cuarteta arbitral que encabeza el celayense Germán Arredondo, se conoce bien con Baloy, ambos están en el fútbol mexicano, así que ahí está el saludo, clima fresco el que impera hoy en San Salvador para esta jornada, que comienza con luz del día y que va a terminar bajo la penumbra de la noche y la luz artificial. Esta es la banca de Alexandre Guimaraes, técnico de Panamá, que ahí se encuentra al fondo. Y ahí tiene un arma importante sin duda alguna, que es Luis Tejada, un hombre que esta vez es dejado en la banca y esta es la de Guatemala. La del cuestionado Hernán Darío Elbolillo Gómez porque no le ha gustado a los chapines como ha jugado su selección. A los fanáticos de Guatemala exactamente no les ha convencido el trabajo de la selección en la fase de clasificación, pero lo más importante, lo que decía el colombiano, es que se logró el principal objetivo, clasificar a la Copa Oro y ahora están a solamente un paso de la gran final de la Copa de Naciones de un Cap. Comenzó el fútbol en este primer tiempo entre Panamá y Guatemala, queda con ustedes en los relatos Fernando Schwarz. Gracias Jorge Otati, la salida de Elmer Ponciano. La marcación de Gabriel Torres, balón largo, corte de cabeza de Juan Pérez y el balón que lo persigue Alberto Blanco no llega al medio del campo, pero lo tiene Escobar. Después Gabriel Torres dejando para este habilidoso que es Escobar, sin embargo, va entre tres chapines, no tiene quien lo acompañe. Allstate está presente como siempre en el torneo de la UNCAF y se señala la falta de Amílcar Enríquez, se señala la falta que le cometen y está listo para poner en circulación Rolando Escobar, camiseta número 10 de la selección de Panamá. Atención con los saltos de Panamá, entre ellos Felipe Baloy, balón parado peligroso. Mide mal el bote del balón el arquero Trigueño y la llegada de Carlos Rivera, el hombre del terror en el área, por poco y culmina la primera para Panamá. Se olvidaron por completo los guatemaltecos del defensor de Carlos Rivera, observen que cerca que estuvo de tocar la pelota y marcar el primer gol en el partido. Cuando aparecía completamente vencido el portero guatemalteco Ricardo Trigueño, lo tuvo Rivera, no alcanzó la pelota y esto continúa por ahora 0 a 0. Esto lo estuvo practicando mucho el bolillo Gómez, estaba preocupado por los balones parados y lo estuvo entrenando ayer a destajo con los dos arqueros y mira nada más. En el primer minuto del partido, por poco y Panamá se la hace y ahora llega el momento de calma, el momento de ubicarse, el momento de olvidar el nerviosismo y el saque de banda lo tiene Claudio Alvisuris. Aquí está el siempre caballeroso Alexandre Guimaraes. Bueno, caballeroso para algunos y molesto para otros después de que trabajó a puerta cerrada y mandó a la policía municipal a quitar a todos los periodistas que lo estaban espiando. Ponciano no puede pasar, aquí está Blanco. La salida de Panamá ordenada por Felipe Baloy. Por lo menos hoy Juan Pérez ya tocó un balón, el partido pasado no tocó uno. Juan Pérez número 7 de la selección panameña y mira nada más cómo chocan los dos chapines y el balón que pertenece a Panamá. Sin embargo, Fernando, el técnico Guimaraes, le da nuevamente la cuota de confianza para dejarlo como titular al panameño Juan Pérez. Germán Arredondo señalando esta falta en el medio del campo del Coletas Gustavo Cabrera. La falta cometida sobre el habilidoso Escobar que ya ha recibido dos faltas en pleno arranque del partido. El y Blanco son los pistones, son los motores de la selección de Panamá para cobrar Felipe Baloy. En Monterrey lo extrañan, tan es así que mañana juega el joven Gerardo Flores ante la lesión de Santiago Baños en el partido contra los Hidrorayos del Necaxa. Saliendo Elmer Ponciano, este va sumando bien al ataque, sale rebotado ahí Marvin Ávila y después viene el largo despeje de Yuri Flores que hoy ocupa el lugar de Henry Medina. Al frente la maniobra de Marvin Ávila, Baloy mete la carrocería por delante y el saque de meta lo tiene la selección de Panamá. Parece Jorge que hay un pacto, McFarlane 1, Penedo 1 y nos vamos 1 por 1 en la portería. Sigue sin definirse la situación en el arco de Panamá con respecto a quien debe ser el guardameta titular. La gente reclamaba a los fanáticos panameños a Penedo porque recordaban la gran actuación que tuvo este joven en la última edición de la Copa Oro. Pero para el técnico el mejor en estos momentos es McFarlane. Así lo puso el director técnico Guimarães, McFarlane había parado contra Honduras y en el siguiente partido contra Costa Rica apareció Jaime Penedo. La maniobra individual es de Gabriel Torres. Gabriel Torres entre dos, difícil de pasar, sin embargo la deja bien para Alberto Blanco. Alberto Blanco atrás con Juan Pérez, ya tocó dos. Juan Pérez dejando para que venga largo toque de Enríquez. No puede llegar a Nelcanales y Alvisuris. Alvisuris busca enderezar y por fin sale triangulando el equipo de Guatemala encontrando al talento de José Manuel Contreras. El esférico en corto donde ya está circulando el conjunto chapín que pian pianito va buscando salir de la circunstancia defensiva en donde estaba metido y no puede llegar a prontitud porque Panamá, me parece, Jorge, tiene órdenes de presionar desde el medio del campo. Y presiona justamente la salida de la selección guatemalteca que lo hace por las bandas laterales. Con Alvisuris por un costado, con Ponciano por el otro. Algo que ha repetido Hernán Darío Gómez a lo largo de las primeras tres presentaciones. El balón que pertenece a la selección de Guatemala. Es un partido de nervio. Es el partido semifinal. Buscando llegar a la gran final del torneo de la UNCAF el próximo día. Domingo Alvisuris. Esto es falta. Claro. Muy cerca. Redondo. Marcando la falta sobre Alvisuris. Primer balón parado que tiene en táctica fija. El conjunto de blanco, el equipo de Guatemala. Y pidió para rematar el capitán Thompson. Que intentaba acomodar el balón. Luego se alejó para esperar un rebote. Puede rematar desde ahí Contreras. Querrá sorprender al portero McFarlane. Pienso que será jugada al centro. Ahí viene Contreras, balón largo. Muy largo la quería tocar la llegada de Flores. Pero el balón fue muy largo y llegó tranquilo a las manos de McFarlane. Y después de Mata le mete velocidad para recuperar el balón. Ya pasó Ponciano. De Mata va con alegría. Un César que no anota gol, pero ni de milagro en esta Copa Uncaf. Vamos a ver si despierta como lo hizo el grande Vilmer Velázquez el día de ayer. Controlando su esférico. Ya viene Ávila. Después Ponciano. Ponciano la pierde. La recupera la marea roja de Panamá que quiere crecer en el partido. Balón largo para Canales. Canales a base de velocidad. Se lleva la marcación de Coletas Cabrera. El toque atrás. No puede llegar ahí Enríquez. Sin embargo la vuelve a tener el equipo de Panamá. Balón largo, largo, largo. Trigueño dice Calmantes Montes que aquí estoy. Estaba muy solo Anel Canales. Se quedó esperando algún compañero. No aparecía Gabriel Torres. Muy retrasado Alberto Blanco. Los tres rivales de Guatemala le cerraron el paso y por eso no pudo prosperar el intento de Panamá de marcar la apertura en siete minutos del primer tiempo. No pudo fructificar la situación y aquí viene el conjunto de Guatemala. Al frente con Contreras. Contreras en la maniobra individual. No puede pasar y viene el recorte. Lanzando el balón lo más lejos posible. Román Torres de la selección de Panamá. Y Guimaraes pide calma y el bolillo simplemente observa. Controlando el balón rebotado Alvisuris. No puede pasar Alvisuris. Veo mejor parado en el terreno de juego al equipo canalero, al equipo panameño. Baló y Torres. Torres no puede salir bien porque la roba alegría. Contreras. Contreras entre dos iba a ser difícil. Juan Pérez. Clave en el partido. Hoy está apareciendo mucho como medio de contención y me da gusto porque está aprovechando su oportunidad. Carlos Rivera la manda a fondo pero Gabriel Torres está en fuera de lugar. Esta selección de Panamá tiene jugadores que en este partido están siendo claves. En la defensa, cuando no, Felipe Baló y el que actúa en el fútbol mexicano. En la mitad del campo de juego recuperando balones, cortando, neutralizando los intentos de Guatemala. Aparece muy activo Juan Pérez con la casaca número 7. Alberto Blanco con la cuota de calidad que nos tiene acostumbrado. Y por delante la velocidad de Gabriel Torres y Anel Canales. Con eso Panamá está inquietando a Guatemala que intenta siempre con este jugador, Contreras. Contreras la pone larga. Viene el corte de Blanco y después la salida que busca hacer en forma ordenada Carlos Rivera. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer ahí Enríquez? Yo no lo entiendo pero le salió de milagro que el balón no se le haya quedado en zona peligrosa. Muy nervioso ha comenzado el partido. Canales. Encontrando ahí al otro Enríquez a Milcar. A Milcar no puede pasar y aquí está Juan Pérez. Un todoterreno roba balones en el partido el día de hoy. Circulando pero no llegando lejos Panamá que de tres cuartos de cancha no está teniendo la claridad a pesar de tener la posesión del esférico. Largo envío de Román Torres buscando a Gabriel. Gabriel con Canales. A Canales le hacen el sombrerito. Pero ya el árbitro había marcado una falta y esto simplemente fue emoción extra. Un partido muy tenso todavía. Hay muchos nervios en estos minutos iniciales del partido. La selección panameña encuentra muy libre de marcas a Escobar. Porque toda la referencia en la marca está centrada sobre Alberto Blanco. El futbolista que marcó el gol contra Costa Rica. Cuando aquí se detienen las acciones. Y por eso Escobar con la casaca número 10. Que está recuperado la lesión que le impidió en el partido anterior ser titular. Es el creador. Es el que comienza a habilitar a sus compañeros. Fundamentalmente Anel Canales mucho más activo hoy que Torres. Sí, Anel Canales más activo porque hoy está por el centro y a Gabriel Torres lo han mandado por la banda. Buscando un cambio táctico. Una variante ahí Guimaraes para sorprender. Blanco todavía no toma los hilos del medio del campo. Ha sido Juan Pérez. El hombre que ha comenzado ahí a circular inteligentemente el balón. Y controla ya el conjunto de la isla. El conjunto que quiere venir hacia el frente. Los canaleros. Que aquí van abriendo camino. El balón llega tranquilo a las manos de Trigueño. Pero debe estar preocupado el bolillo. Porque Guatemala no sale de su reducto. Guatemala no sale. Guatemala no repite. Tiene enormes dificultades para desbordar. Futbolistas como Alvisuris y Ponciano. Que en encuentros anteriores se iban con mucha facilidad hacia el ataque. Cruzando la línea de la mitad del campo de juego. Hoy no pueden realizarlo. No aparece el capitán Freddy Thompson. Marvin Ávila que había realizado un desgaste muy importante en los primeros tres partidos. Prácticamente no ha entrado en contacto con el balón. Y solamente Guatemala depende de lo que pueda hacer Contreras. Muy exigido. Muy marcado. Y siempre por el sector izquierdo en el ataque. Sí, ojo con ese detalle. Es importante lo que remarcas. Aquí está Blanco. Juan Pérez que anda por todos lados. Por algo le dio la confianza al técnico a pesar de las críticas. Sí, realmente hoy se está viendo bien. Este fue un choque. Y el árbitro redondo lo marca. Y el bolillo se molesta. Y creo que el bolillo tiene razón. Porque Gabriel Torres fue a buscar ahí el choque con Cabrera. Para mí no hay falta. Mira. Le mete el cuerpo. ¿Tú la ves falta? Es un choque de cuerpos. El árbitro perfectamente podía haberla dejado pasar. Hubo faltas más graves en estos primeros 12 minutos. Que el mexicano no sancionó. Aquí por eso protestaba el bolillo. Y creo que con algo de razón. A cobrar Escobar con la camiseta número 10. A poner el balón en el centro. Ahí viene Escobar. Balón a segundo poste. Llegaba Baloy al remate. No puede contrarrematar a Anel Canales. Y vamos a ver si le mete velocidad Guatemala. Pero no tenía nadie al frente. Y Contreras era un hombre solo ahí en el medio del campo. Definitivamente está muy solo. Muy aislado de sus compañeros Contreras. Ávila está alejado. No se le acerca. Y por eso Guatemala no complica a Panamá. Aquí viene Panamá. Panamá la tiene Gabriel Torres que no es ducho en la técnica individual. Pierde el balón y la salida es del chaparrito de Mata. De Mata, de Mata. Es para matarlo. ¿A quién le puso el balón? Simplemente a tierra de nadie. Creo que Guatemala no está metida en el partido. Guatemala se está desesperando. Se están equivocando los futbolistas de la selección que dirige Hernán Darío Gómez. A pesar de los gritos, del enojo del técnico colombiano, se está equivocando en el planteo en el partido. Cuidado, Gabriel Torres. Canales, pégale Canales, pégale Canales. Le pega horrible. Y después le bota el balón y no lo puede rematar ahí dentro del área, Enríquez. Se le fue a Luis Enríquez la trucha en una buena llegada de Panamá. Si no es la primera vez en el partido que Panamá ataca de esta forma, observen cómo Enríquez no puede rematar. Deja que el balón pase cuando marcaba, cuando presionaba. Ponciano, Panamá avisando. Apareciendo con mucho peligro sobre la portería que defiende Ricardo Trigueño. Luis Enríquez, camiseta 17. Deja escapar la primera clara del partido. Y Guatemala quiere venir al frente. Pero Ávila y Alegría están totalmente aislados. Además de que ya se marcó posición adelantada, William Torres del Salvador. Y asiente con el silbato el mexicano Germán Arredondo. Falta sobre el talento de Alberto Blanco. El marcador Honda, 0 por 0 entre Panamá y Guatemala. Cuando estamos por llegar al primer cuarto de hora en el Cuscatlán de San Salvador. Y Fernando Quiñones con la orden desde el primer minuto del partido de no dejar pensar en ningún instante a Alberto Blanco. Lo ha seguido a sol y sombra. Sí, claro. Lo ha seguido a sol y sombra. No le ha permitido absolutamente ningún resquicio. Y aquí está el Merponciano. Que no ha ido una sola vez por la banda de la derecha. Tal y como acostumbra en el esquema del Bolillo Gómez. Ponciano más preocupado por defender que por atacar. Y Alegría sigue sin aparecer. Marvin Ávila no gravita. Hay que recordar que está en el banco de suplentes el número 9 Edwin Villatoro. En esta formación que decidió incluir el técnico de la selección guatemalteca para enfrentar a Panamá. Aquí viene Alegría en la mala salida de Panamá. Contreras, Alegría y Avaloy pone orden. Y Rivera termina por romperla. Panamá se estaba metiendo solo en problemas. Y la bandera en alto de Lionel Leal adelantando la posición que tenía Anel Canales en fuera de lugar. Viene Marvin Ávila. Parece ser un partido que se está jugando al error del rival. Más que al acierto propio de cada uno de los dos equipos. Vamos a ver si esto cambia. Blanco. No puede pasar blanco. Guatemala encimando. Pero mira cuántos de Guatemala. En tan solo 10 metros hay que abrir la cancha. Y es lo que intenta Mata. Con Ponciano que por vez primera pisa la banda. El centro de Ponciano. Lo más futbolístico lo acaba de poner revolviéndose en el aire Alegría. Y McFarlane le quita la sonrisa Alegría que no puede festejar su primer gol. Y aparece, pon cuenta gotas, el fútbol de Guatemala porque Ponciano desborda, logra enviar el centro. Pero encuentra la cabeza de Alegría que tiene el espacio para cabecear. Pero lo hace de una manera muy débil. Muy anunciado su disparo que va directo a las manos del portero McFarlane. Muy anunciada la jugada y aquí viene. Aquí viene Marvin Ávila. Ávila en la maniobra individual. Balón que queda a la deriva. Ya lo tiene Mata. Mata lo quiere jugar más atrás. Donde tiene problemas Freddy Thompson. Son porque termina regalando el balón. Pero parece ser que el partido se anima. Después de la buena parada de McFarlane. Y al otro lado aparece el arquero Trigueño. En la selección de Panamá, volvemos a repetirlo, como está muy controlado Alberto Blanco por los jugadores de Guatemala. El creador en este encuentro es Escobar. El número 10 con la cabeza muy bien. Ubicando a sus compañeros. Buscando permanentemente el pique de Torres y de Canales. Circulando el esférico. Viene Panamá. Esto es falta y debe ser de amonestación. Debería ser de amonestación sobre Ponciano. Por el jalón que le dio a Gabriel Torres cuando ya encarreraba. Pero el árbitro no quiso sacar la tarjeta. Entre Ponciano y Flores hicieron sándwich de Panamá. Lo tocaron evidentemente. Esa acción requería de una cartulina de amonestación. La amarilla en el partido dijo que no. El árbitro otorga solamente el tiro libre. Sanciona la falta pero no amonesta a ninguno de los dos futbolistas de Guatemala. Que lógicamente frenaban el avance del futbolista panameño. Que encaraba hacia el arco que defiende Trigueño. Felipe Baloy a poner en circulación. Con las medias arriba de la rodilla. Felipe Baloy casi no dejando nada de pie libre. Baloy tira. Paradón de Trigueño. No se lanzó espectacular Trigueño. Pero ese balón buscaba la base del poste derecho. Estaba bien ubicado el portero de Guatemala. Que da los pasos y con la mano derecha envía la pelota al tiro de esquina. En ese muy buen remate de pierna derecha del defensor Felipe Baloy. Tiro de esquina que cobra Escobar. Atención. Hay peligro de gol. Hay empujones dentro del área. Rivera. Este puede rematar con todo. Lo mismo con la rodilla, con la espalda, con la pompa que con la cabeza. Y el balón se va a un costado de la portería de Guatemala. Y qué dificultades que tiene Guatemala cada vez que aparece un balón en esta forma aérea sobre el área. De cabeza Rivera al defensor. Nadie lo controló. Nadie se percató que ingresaba por el centro del área. Cabecea en muy mala forma. Si no, ahí estaba el 1 a 0 de la selección de Panamá. Qué diferencia de estaturas entre Guimaraes y el bolillo, ¿verdad? Cada vez que hacen la toma, parece Don Quijote y Sancho ahí en las bancas de los equipos de Panamá y de Guatemala. Quijotesca la figura de Guimaraes. Chaparrito el siempre pimentoso, el bolillo Gómez. Mira nada más que falta. Y el árbitro no quiere sacar tarjeta. Simplemente reconviene de palabra a Amílcar Enríquez. Y tal parece que es la tónica de Arredondo Calmar antes de sacar las tarjetas. Solamente la amonestación de manera verbal, sin sacar la cartulina del bolsillo. Aquí viene circulando el equipo de Guatemala. El balón está fuera del terreno de juego. Y aquí tiene usted los clasificados a Copa Oro 2007. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá los semifinalistas en esta Copa de Naciones de un CAF. Y Honduras, que anoche goleó 9 a 1, cuando ahora sí el primer amonestado en el encuentro. La tarjeta amarilla que recibe Carlos Quiñones. Yami Flores. ¿Flores? Sí. Número 4. Exactamente. La imagen seguía Quiñones, pero es exactamente el 4 que cometía la falta. Yami Flores, camiseta número 4. Es el jugador que ha recibido la tarjeta amarilla. No hay que irnos con los camarazos, porque siempre toman al que no es, como que andan medio norteados. Ahí en El Salvador, en la señal que recibimos en directo, Yami Flores. Primer amonestado del partido. Y aquí viene a cobrar el conjunto de Panamá. Panamá, jugando en corto Escobar. Métela al centro, vámonos. El rechace. Queda corto y la tiene otra vez Valoy. Felipe Valoy puede disparar desde ahí. Felipe Valoy puede disparar desde ahí. Valoy prefiere jugarla con Juan Pérez. Centro de Juan. El rechace lo tiene Alberto Blanco. La prende mal. Y finalmente rompe el equipo de Guatemala. Pero no hay sorpresa, porque Panamá, a pesar de que sale Valoy al frente, se pertrecha bien atrás, dejando a Román Torres y a Carlos Rivera para evitar cualquier contratiempo. Contreras. Quiñones. Observen, Fernando, cómo le cuesta a la selección de Guatemala cruzar la mitad del campo de juego. Sí, es lo que te decía, desde el principio del partido, Panamá los tiene totalmente acorralados. Este partido cambia cuando caiga un gol, porque es obligatorio que hoy haya un vencedor. Entonces un gol va a cambiar totalmente la estrategia de este partido. Contreras. Contreras. Y te digo algo, si Guatemala lo mete primero, estoy seguro que el bolillo tira al equipo atrás buscando un contragolpe. Porque no anda bien Guatemala. Exacto, seguramente esa sea la idea del técnico colombiano de esta selección guatemalteca. Pero resta mucho en esta primera parte del partido. Está jugando mejor la selección de Panamá, que ha tenido más oportunidades de gol con Felipe Valoy, con Rivera, con Enríquez. Alegría tuvo la más clara de cabeza en la selección guatemalteca. La salida hasta el medio del campo. Otra vez Juan Pérez robando el balón. Alberto Blanco no puede llegar muy lejos. Piden que el rebote sea de Guatemala y efectivamente el árbitro a Redondo les pasa el balón. Estamos llegando a la mitad del primer tiempo y realmente el equipo de Panamá ha hecho mejor las cosas en el terreno de juego. Yami Flores, camiseta número 4, el único amonestado en lo que va del partido. Aquí viene Panamá. Ahí interviene justamente el hombre de la tarjeta, Yami Flores. La salida por parte de los chapines con Contreras, que poco ha podido construir. Y Apicávila prefiere jugar con el centro de Quiñones. Quiñones encontrando a Ponciano. Se puede juntar con Mata. Ponciano con Quiñones. Quiñones jugando ahí en corto con Contreras. Terminan por dividir el esférico. Y mira nada más con qué facilidad Panamá se las quitó. Y con qué facilidad Panamá la volvió a perder. Controlando Carlos Quiñones. Demasiado juego de medio del campo. Hasta que finalmente dice el terror Rivera. Vámonos para adelante. Y la juega ahí con el talentoso Blanco, que recibe la falta de Carlos Quiñones. Y Blanco demuestra por qué es un jugador diferente, un jugador distinto, inteligentísimo, para controlar la pelota, para protegerla con el cuerpo. Y apenas recibe el contacto del rival, se deja caer para que el árbitro arredondo marque la infracción. Eso demuestra la categoría de un futbolista que ha marcado la diferencia en los dos partidos anteriores de Panamá. Aquí viene Felipe Baloy. Levantando el esférico. Rechace del Coletas Cabrera, pero Panamá la vuelve a copar en el medio del campo. Aquí está Blanco. Cambio de juego de Blanco para Román Torres. Román Torres buscando encontrar la jugada con Gabriel Torres, que se cambió de banda. Sin embargo, no fructifica el movimiento. Pero Guatemala no pasa del medio del campo y el bolillo debe estar sumamente preocupado. Blanco, blanco, limpiando la zona, abriendo para Gabriel Torres. Este le mete alegría. Gabriel Torres, sin embargo, contra dos, difícilmente pasa. Cabrera le roba el balón. Cabrera se mete en problemas. Yami Flores despeja a Marvin Ávila, que pocos ha tocado, la vuelve a perder. A Milcar Enríquez. Jugando ahora con el otro Enríquez, con Luis. Luis con Escobar. Escobar, tírale. Ahí viene el disparo de Escobar. Arriba de la portería defendida por Trigueño. Y este es el fútbol que disfruta Alexandre Guimaraes, el entrenador de la selección panameña. Tocando el balón, enloqueciendo a los defensas rivales la selección de Panamá. Con la recuperación de Pérez, con Alberto Blanco, con Escobar. Torres y Canales moviéndose permanentemente. El disparo en esta oportunidad, desde lejos. Que trataba de inquietar al portero Ricardo Trigueño, que lentamente comienza a inquietarse, a ponerse nervioso. Porque observa que los defensores no están en su mejor tarde. No están en su mejor tarde y no les está funcionando absolutamente nada. Aquí viene Guatemala encontrando a Marvin Ávila. Ávila se da toda la vuelta. La vuelta tiene la marcación de Torres. Ávila en línea de fondo. Tiene problemas para quitarse la marcación de Román Torres. Atrás con Alvisuris. Alvisuris animándose a tirar la diagonal. No. Prefiere jugar más atrás, donde Cabrera la pone larga. Y en el bote está Felipe Baloy otra vez con Torres. Torres se quita a Contreras. Panamá continúa teniendo el control del partido. Pero ojo que esto está cero por cero. Y mientras esto esté de esta manera, Guatemala estará en posibilidades de sorprender. Panamá tiene el balón. Panamá controla el partido. Pero no ha podido concretar en el arco rival las oportunidades que generó a lo largo de estos primeros 45 minutos. Y eso es lo preocupante. ¿Cuántas veces hemos visto, Fernando, un equipo que tiene el balón? Y en un contragolpe el rival, que estuvo toda la primera parte esperando, logra marcar el 1 a 0. Así pasa. Y por eso son oportunidades que no vuelven. El despeje de McFarlane. El balón que está quedando ahí finalmente a la deriva. Y lo quiere bajar Alvisuris, pero no puede salir. Y mira el bolillo. ¡Qué berrinches hace! Hasta el migajón se le está saliendo ahí. Y muy preocupado el técnico de la selección guatemalteca, que ve que su equipo no reacciona dentro del campo de juego. Se está viendo superado por Panamá. Si hablamos del último enfrentamiento entre estas dos selecciones, fue un amistoso disputado el año pasado en el Mateo Flores. Triunfo de Panamá por dos goles contra uno. Las anotaciones de Gabriel Torres y Blas Pérez. En ese entonces, Fernando, el equipo lo dirigía todavía. Julio César Deli Valdés y el portero McFarlane le tapó un penal a un futbolista que la gente de Guatemala extrañe mucho. El pin Juan Carlos Plata, que fue justamente homenajeado esa noche. Sí, se retiró ya de la selección el pin Plata. Y se pierde un goleador realmente de Alcurnia. Aquí está el arquero McFarlane. Y esto es lo que tenemos para el día de mañana. A través de Telefutura, los potros de hierro del Atlante reciben a Las Chivas, a Rebaño Sagrado de Guadalajara. En vivo por Telefutura, 6 p.m. en el Este, 3 de la tarde, horario del Pacífico. En Galavisión, Monterrey. El equipo regio recibe a los hidrocálidos del Necaxa a las 8 de la noche en el Este, 5 de la tarde en el Pacífico. En la jornada número 6 del fútbol mexicano. También por Galavisión, Atlas enfrenta a Tigres, 10 de la noche en el Este, 7 en el Pacífico. Y mañana, Toluca América, 10 de la noche en el Este, 7 en el Pacífico. En vivo por Telefutura, los choriceros ante las Águilas de la América que vienen de golear en su presentación en la mitad de la semana. Y provocaron, con esa clara victoria, la ida de un entrenador, Fernando. Sí, se ha ido el Yayo de la Torre. Y hoy entró Víctor Manuel Bucetich. Cayó Monzón, cayó el Yayo. Y los que siguen son Herrera y Guzmán. Es que cae uno. Y los demás, como naipes, va uno tras otro. Siempre pasa lo mismo en los torneos cortos. Es lo que ocurre. No se le permite a un técnico perder cuando transcurren 4 o 5 jornadas. Hay que pensar que es solamente una rueda. Y por eso, los directivos deciden tomar decisiones drásticas. Siempre lo más fácil es cambiar el entrenador y no los jugadores. Esa vez, cuando se cambió los jugadores, fue solamente con la máquina cementera. En la época de Carrillo, que mañana juega a través de Galavisión con el partido entre Atlas y Tigres. Aquí está la salida por parte de Guatemala. Nextel solo de sprint. El poder en tus manos. Vamos con el marcador 0 por 0 entre Panamá y Guatemala en la recta final de esta primera mitad. Aquí tenemos la reiteración de la infracción. Por eso protestaba el entrenador de la selección de Costa Rica, Alexandre Guimaraes. Le estaba diciendo de todo al árbitro a Redondo. De todo, de todo le dijo. Y viene el tiro de esquina para Guatemala. Vamos a ver si a balón parado encuentra algo el conjunto chapín. José Manuel Contreras, camiseta número 8. Es el hombre que va a cobrar. Llegando al remate, Cabrera y Flores son de buena estatura. Ya Cabrera notó un gol en esta copa. Es Cabrera el que remata. Y Flores el que complementa para que el balón vaya hacia afuera. Y Guatemala muy cerca de abrir el marcador. Y se enoja Flores consigo mismo porque no puede definir en buena forma. Logra ganar en el área rival de cabeza. Reclama que lo estaban tomando. Que el panameño Pérez, el que marca muchísimo y que ha tenido una muy buena tarea. En este primer tiempo lo estaba tomando de la camiseta. Igualmente logra Flores conectar de cabeza. Se va la pelota desviada. En una acción de la selección de Guatemala que parece reaccionar. Creo que ha pasado el mejor momento de Panamá en el partido. Desaprovechó muchas chances. Y Guatemala lentamente se está haciendo de la pelota en la mitad del campo de juego. Les ha costado trabajo tener la posesión. Pero efectivamente han logrado balancear un poco para su costado. Y aquí viene avanzando Contreras. Con Mata. Mata iba encarrerado. El árbitro cree que hay un empujón. Ahí de Amílcar Enríquez. Y señala la falta. Oportunidad para Guatemala. Balón parado. Oportunidad. Pero mira nada más. Uno solo de Guatemala dentro del área. Y los demás no llegan. Contreras. Ahí recibiendo la voz de Cabrera. Como diciéndole. Pónmela a mí. Ahí está Flores. Fue demasiado obvio. Cabrera. Y le van a poner dos a marcarlo ahí. El viento soplando en el Cuscatlán. Viene Contreras. Caía un hombre dentro del área. Un resbalón ahí. El árbitro dice adelante. Y Gabriel Torres no puede pasar entre dos. Para que Mata le ponga el orden. Y la juegue ahí atrás tranquilamente. Donde sale jugando Alvisuris. Alvisuris con Contreras. Ya le robaron el balón. Lo roba Román Torres. De Román para Gabriel. Venga Blanco. Venga Blanco. Usted tiene talento. Alberto Blanco dentro del área. Esto es falta. O el hombre fue al balón. ¿Qué opina usted? El árbitro Arredondo cree que Freddy Thompson fue al balón. Pero es una jugada apretada. Y creo que tiene razón el árbitro mexicano Arredondo. En no señalar la infracción. Tampoco hubo protesta del panameño. El que perdía la vertical Alberto Blanco. En una muy buena oportunidad cuando escapaba con derecha. La desperdició la selección panameña. Freddy Thompson se le colgó de todo. Mira nada más. Creo que va primero a la pelota. Sí, pero arriba medio lo abraza. Hay un roce arriba. El árbitro entiende que no fue intencional y la dejó correr. Falta que el árbitro deja pasar. Esta también. Bueno. ¿Y esta? Esto es tarjeta. Ya son demasiadas y viene la tarjeta. Sí, ya, ya, ya. 17 faltas Fernando en este primer tiempo. Luis Enríquez ha amonestado. El segundo del partido. Y mira la primera. Fue también de Freddy Thompson. Y después vino la segunda, que es la que el árbitro marca. Ya amonesta Luis Enríquez. Camiseta número 17 de la selección de Panamá. Y el árbitro tiene que frenar de inmediato utilizando las tarjetas, porque si no van a aparecer los reclamos, las discusiones, los golpes, los empujones entre los futbolistas. Cuando aquí tenemos nuevamente la reiteración de la jugada de Alberto Blanco, cómo lo cruza. Y de esta toma daría la impresión de que sí, que hay infracción, porque hay contacto entre las piernas. En la anterior se veía más que iba a la pelota. Pero en esta, de atrás del arco, el primero se da al contacto con la pierna antes que la pelota. Mano, mano, mano. Quiso engañar a Anel Canales al árbitro, pero a Redondo está marcando la clara mano de parte de Anel Canales. Anel Canales, el partido ha caído en una tensa calma del medio del campo. Ahí está la repetición. Es muy importante lo que el otro día le escuché decir a Codesal, de la gran presión que sienten los árbitros hoy en día. No por el público, no por los técnicos, no por los jugadores, sino, Fernando, por la televisión. Porque tienen que decidir en una fracción de segundo. Y después esa jugada en la cual el árbitro estuvo muy seguro en sancionar, en la noche, en la casa, la observan 8, 9, 10 repeticiones y se da cuenta de que se equivocó. Por eso es que es el gran problema que tienen los árbitros hoy en día, que antes no ocurría el saber de que está la televisión siguiendo, observando absolutamente todo. O como sucede también con los críticos arbitrales, árbitros retirados que ahora juzgan a sus colegas y que evidentemente se ha vuelto en un motivo de presión muy fuerte. Sobre todo en esta circunstancia se ha presentado justamente en el fútbol mexicano cuando ya va a calentar Tejeda por parte del equipo de Panamá. Aquí está listo Panamá para poner el balón en circulación por parte de Román Torres con Alberto Blanco. Blanco le comete en falta peligro a la portería de Guatemala. Por lo alto Panamá los ha inquietado y hay peligro en esta jugada. Se le fue la pierna muy alta, pero muy alta mata. Juego peligroso que está marcando a Redondo. A cobrar Escobar. Ojo con Baloy. Ojo con Rivera. Ahí viene el centro de Escobar. No puede llegar el remate en primera instancia. En segunda, sí. Y qué parada. Acaba de hacer Trigueño. Qué parada acaba de hacer Trigueño. Se salva el equipo de Guatemala, aunque esto ya no cuenta porque el árbitro había marcado un empujón. Pero qué jugada. Pero la atajada hay que destacarla, por supuesto, ese remate frente a frente en el mano a mano. Observen que bien ubicado, que bien posicionado que estaba el guardameta guatemalteco Ricardo Trigueño para detener ese balón. Gabriel Torres, el hombre que hizo la jugada ya en el Canales, está con un tirón. Tiene un tirón él solo al correr a en el Canales y quién sabe si pueda continuar en el partido. Tal vez por ello había movimiento ya en la banca de Panamá. Canales es reciente del esfuerzo y de su pierna izquierda y se tironea de fea forma. Aquí otro ángulo más de la jugada más controvertida de la primera mitad. En esta toma justamente se ve que primero está el contacto con las piernas. Hay infracción. Era penalti. Es penal. Aquí no quedan dudas. Oye, casi con el brazo que le mete sabe la marca de desodorante que trae Blanco. Le dejó el recuerdo por todos lados a Alberto Blanco. Que inmediatamente después de esa jugada se paró. No protestó. Como que entendió que el árbitro estuvo en lo correcto en no sancionar la falta. Pero esta repetición no deja lugar a dudas. Te dije que a mí me dejaba muchas dudas de primer ojo. Y esa es la ventaja de poder observar la jugada en varios ángulos. En cámara lenta, hacia adelante, hacia atrás. Eso que no puede realizar el árbitro que debe decidir. Y después en la noche se enterará si estuvo en lo cierto o no. Por lo pronto hay dos hombres que calientan en la banca. Uno de ellos es Víctor Herrera. El otro es Joel Solanilla. Vamos a ver a quién manda al terreno de juego el señor Guimaraes. Y a ver también si Anel Canales puede volver al terreno de juego. Ha sido titular indiscutible de Panamá en los dos partidos anteriores. Hay que tomar en cuenta que Guatemala ha jugado un partido más que Panamá. Que quedó en el grupo de tres. Esto también es factor de cansancio. Cabrera jugando atrás con Flores. Flores en la apertura. Circulando el esférico en corto. Para todos los amigos de Los Ángeles de la 10-20. Que hablaron hoy a la radio preocupados por mi ausencia en locura por el fútbol. Muchas gracias. Pero teníamos chamba aquí en Galavisión. Y por ello no estuvimos hoy. Pero el próximo lunes, Día de Presidentes. Estaremos de regreso en locura por el fútbol con todos ustedes. En los dos lados, Fernando Labés, imposible estar. Ah, no, imposible. Pero muchas gracias a la afición que se preocupó. La gente se preocupa, por supuesto. Eso es un verdadero halago. Porque estamos muy contentos de poderle servir a usted. Al igual que Pablo Ramírez, Jesús Bracamontes, Jorge Otati. Todos los que conformamos este equipo de periodistas. Al servicio del fútbol en las cadenas de Univisión, Telefutura y Galavisión. Aquí viene hacia el frente controlando Contreras. Contreras dándose toda la vuelta. No puede llegar lejos Contreras. El árbitro señala ya la falta. Y vuelve al terreno de juego Canales. Porque a Redondo le está dando el visto bueno para que regrese. Vamos a ver cuánto aguanta esa pierna izquierda. O si nada más se mete, esperando que esté listo el cambio. Y definitivamente la selección de Guatemala reaccionó. Encontró el balón antes de que terminara esta primera parte del partido. Con Alvisuris, con Ponciano, con Contreras. Que encuentra más acompañamiento en la figura de Carlos Quiñones. Y un César Alegría que ha tenido pocas oportunidades. Pero sigue luchando. Buscando su primera conquista en esta Copa de Naciones de Uncaf. Balón afuera que ya tiene Alvisuris. Alvisuris, tocando para donde va circulando Contreras. Siembra Contreras. Sí, porque es el talento, es el cerebro, es el creativo. Pero Panamá lo tiene muy bien marcado y lo tiene aislado. Y vuelve a presionar Panamá. Ah, claro. Panamá quiere el gol antes del descanso. Esto queda por demás, obvio, con el adelantamiento de Líneas. Y aquí está Elmer Ponciano. Mira nada más dónde muerde Panamá. Quiñones. Balón largo. Rivera llega antes que Ávila. Ávila empuja y esta es una clara falta. No hay ninguna objeción. Recibe el contacto. Rivera se deja caer. Protesta. Quiere que marquen la cartulina de amonestación para el futbolista de Guatemala, Ávila, que logra empujar desde atrás cuando el árbitro asistente inmediatamente levantaba el banderín para señalar la infracción. Hoy también le quiero platicar a todos los hispanos que Ricardo Osorio anotó su primer gol en la Bundesliga. Y el Stuttgart, ya es sublíder, derrotó al Eintracht Frankfurt por marcador de cuatro goles por cero. Pavel Pardo recibió su quinta amarilla y se va a perder su primer partido después de jugar todos los minutos en la Bundesliga. Controlando el esférico, el conjunto de Guatemala con Alvisuris. Alvisuris no puede llegar lejos. Le cometen falta y la silba ya el árbitro Germán Arredondo. Ya a poner en circulación está Cabrera jugando atrás con Yami Flores. Flores, Flores, cambiando de juego donde ya está Elmer Ponciano. Ponciano, otra vez para donde está ahora Alvisuris. Parece ser que Guatemala quiere hacer una labor quirúrgica en este partido. No trae mucha prisa, apuesta un gol y nada más por lo que estamos viendo en la cancha. Se toman todo el tiempo del mundo los futbolistas guatemaltecos. La salida siempre buscando a Contreras, el habilidoso, colaborando cerca de él por las dudas. Quiñones y Thompson, alegría esperando su oportunidad. Ávila no está tan activo como en encuentros anteriores, en los cuales realizaba un despliegue muy importante. Corriendo desde detrás de la mitad del campo de juego, apareciendo en la línea de ataque con mucho peligro. Cabeceando, rematando la portería. En este encuentro, Fernando prácticamente ha entrado en contacto con la pelota en contadas ocasiones. Ahí viene hacia el frente. Una vez más el equipo de Panamá. No puede llegar lejos Panamá. Y recupera el esférico Ávila. Esto es falta ahí el árbitro, nada más la marca. Creo que Germán Arredondo ha cumplido, pero se ha quedado con dos tarjetas de más guardadas en el bolsillo. Para evitar que la violencia impere en el terreno de juego, ya con entradas que cada vez son más frecuentes. Como esta última de Escobar, que iba directamente sobre el hombre, con la intención clara de derribarlo. Que fue lo que logró. Arredondo marcó la infracción, pero se olvidó de sancionar con la cartulina amarilla. Aquí viene Quiñones. ¡Pum! ¡Vámonos! Alegría está más solo. Que nadie ahí al ataque. Y Panamá lo desarma fácilmente. Y buscarlo Alegría por aire, teniendo a Valoy al lado, es una tarea muy, pero muy complicada. Porque el panameño Valoy está acostumbrado a ganar esos mano a mano. Sí, Valoy aparte es muy fuerte. Es muy duro en la marca Valoy. Aquí está Rivera. Ya venimos al medio tiempo, Allstate. Usted está en buenas manos con lo que ha pasado en el primer tiempo. Y más del torneo de la Uncaf, que está en su etapa final. Controlando ahí el esférico una vez más blanco. No puede pasar Gabriel Torres. Balón largo para Alegría, que con todo respeto, no lo veo fuerte. Más bien lo veo pasado de kilitos, ¿eh? Se lo ve corpulento, pero no en el estado atlético ideal para un delantero de una selección nacional que está buscando el título en la Copa de Naciones de Uncaf. Le cuesta mucho Alegría alcanzar las pelotas. Le cuesta hacer la diagonal. Posicionarse bien para rematar el arco. Sí, lo veo un poco pesado para ser un delantero veloz. Y ahí Torres pierde el esférico. A la deriva lo tiene Mata. Mata ahí con Quiñones. Quiñones con Alvisuris. Guatemala, si encuentra el gol en este último minuto del primer tiempo, será feliz. Thompson. Combinando viene Thompson. Rompimiento a cargo de Enríquez. Gabriel Torres. Gabriel Torres mira hasta dónde tiene que bajar por el balón. La mete bien en el Canales. Y aquí viene Gabriel Torres. Esto es un codazo de Flores. Y ya está amonestado a Redondo. No te hagas a Redondo que Flores ya está amonestado. Y soltó un codazo ahí. Era falta clarísima de Flores. El árbitro la dejó pasar. Era infracción. Era tarjeta amarilla. Y expulsión para el futbolista guatemalteco. La dejó pasar increíblemente a Redondo el árbitro mexicano. Se le fue feamente. Ahí está, mira. Manotazo y pa'l suelo. Ahí está, es clara. Y más con un futbolista que está amonestado. Y que el árbitro sabe porque no ha mostrado tantas cartulinas como para olvidarse. Sabe perfectamente a quién ha amonestado y a quién no. El despeje de McFarlane. El balón por lo alto lo corta Cabrera. Insistiendo Panamá. La marea roja viene hacia el frente. Un juego peligroso que se le va a Redondo. Un minuto más que marca Redondo y que marca William Quesada. Ávila no puede salir. Ávila le mete velocidad. Ávila mete el pase al hueco. Y aquí viene el corpulento Alegría. Pero hasta ahí llegó. Le falta velocidad porque es corpulento. Pero le falta esa velocidad en el pique corto para superar a dos rivales. Que inmediatamente lo cerraron y le impidieron el acceso al arco rival. Villatoro se lo lleva más fácil. Villatoro es mucho más ligero. Pero bueno, el que está esa alegría y alegría no pudo. Panamá viene en su último intento. No, ya no. La está robando Quiñones. La tiene McFarlane. El marcador se irá al medio tiempo. Con el 0-0. En el marcador. Así que todo queda abierto. Y el fantasma de los penales. Comienza a rondar la cancha del Cuscatlancia y empate. Nos iremos a la serie de tiros penales. Buscando el primer finalista de la Uncapsil. Batazo de Redondo. Venimos en Galavisión con el medio tiempo de Allstate. Quédese con nosotros. Guatemala y Panamá. Empatados a cero en la primera semifinal. ¡Gracias! Y decide reemplazar a José Contreras. Confirmada entonces la variante. El ingreso de Villatoro por José Contreras. Un futbolista que intentó, pero no pudo en la primera parte de este partido. El patón Phillips va a todos los balones. Es habilidoso. Tiene choque. Tiene garra. Se empieza a llenar el Cuscatlán porque viene la selecta dentro de una hora cuarenta y cinco minutos. Si este partido no se va a penales, paramos una hora y volvemos en Galavisión para el duelo del Salvador frente a Costa Rica. Por lo pronto la primera del patón es falta la que comete Ricardo Phillips y la silba ya el árbitro Germán Arredondo. Un histórico en la selección de Panamá. Para estos segundos, cuarenta y cinco minutos, el patón a Ricardo Phillips reemplazando a Anel Canales. Mientras que Villatoro ocupa el lugar que abandona en el campo de juego José Contreras. Aquí está la salida de Gustavo Cabrera, encontrando a Alvisuris. Alvisuris en el medio del campo con Quiñones. Quiñones jugando atrás con Gabriel Cabrera. Gustavo Cabrera, discúlpeme usted, y una vez más vuelve a adelantar líneas Panamá. Balón largo, fácil, sin problemas para Oscar McFarlane. El arquero y el marcador Budweiser Select empatado a cero. A través de Galavisión en el primer partido semifinal del torneo de la UNCAF. Y ahí se me andaba confiando un poco Cabrera, pero muy atento está ahí Trigueño. Y es claro que Gabriel Torres ha quedado como eje de ataque. Y el patón Phillips atrásito de él, cambiando un tanto su esquema. El director técnico Alexandre Guimaraes. Aquí está Blanco. Quiñones le comete la falta. No quiere saber nada Blanco de Quiñones. Un hombre que lo molestó muchísimo en el primer tiempo. Ahora le dijo que se alejara, porque lo ha marcado, lo ha seguido, lo ha inquietado, lo ha sacado de las casillas a este habilidoso futbolista panameño Alberto Blanco. Lo ha traído como estampilla postal ahí pegado todo el tiempo tras él. Blanco a Quiñones, que ha sido su encomienda. Quitar y romper ese circuito. De donde surgen los avances de Panamá. Aquí el saque de banda lo tiene Luis Enríquez. Luis Enríquez poniéndola al centro. Torres protegiendo. Escobar se la quitó a Blanco. No se hablaron. Y Escobar fue el mejor defensa de Guatemala. Pero aquí vuelve Blanco en el rebote. Blanco, ábrela. Blanco, Blanco, suelta. La te van a pegar. Tarda Blanco en soltarla. Y después la suelta muy mala. Y mata. Para que Panamá vuelva otra vez con este carrito que va a todos los choques, que es el patón Phillips. No puede avanzar Enríquez. Sin embargo, mira cómo Panamá domina territorialmente el partido. Ahí abriendo el balón para Luis Enríquez. Luis la mete al centro. Gabriel Torres no se va a poder dar la vuelta. La suelta atrás. Qué feo le pegó Juan Pérez. Juan te llamas. Pérez te apellida si le tiraste horrible. Es que la selección de Panamá para este segundo tiempo, es cierto, quitó a Canales. Pero subo un hombre importantísimo como Ricardo del Patón Phillips, quien va a complementar la tarea de Alberto Blanco. Y el buen trabajo que ha realizado en el primer tiempo Escobar. Quedando Gabriel Torres a la espera de esos pases en profundidad para ganarle la espalda fundamentalmente a Gustavo Cabrera en la selección de Guatemala. ¿Quién de los dos está más obligado a llegar a la final? Yo pienso que Guatemala. Por historia. Panamá ha progresado enormidades desde la pasada Copa Oro. Y ahí siguen calentando los hombres de la banca. Y vemos por arriba cómo va Felipe Baloy ante la entrada de Alegría. Panamá viene a la carga. El balón rebotado. Lo tiene otra vez el conjunto canalero en el saque de banda con Blanco. Después de Taquito dejándola ahí el patón para Blanco. Blanco levantando la vela. Va muy cambiada. Intenta ahí Enríquez darle mejor forma a la jugada. El balón rebotado lo tiene Escobar. Escobar la filtra. Bien Enríquez. Bien el primero. Torres. Qué bien cruzó Cabrera. Porque si no Torres entraba como Pedro por su casa para poner el primero en el marcador. Estaba esperando Gabriel Torres para definir. Aparece en el momento justo el defensor Cabrera para alejar el peligro de su área cuando se tiraba. Desesperado el portero Trigueño. Villa Toro quiere salir a velocidad. Alberto Blanco se cruza y parece ser que este segundo tiempo tiene otro ritmo. Tiene otra intensidad. No quieren llegar al manchón de los penaltis para definir al primer finalista del torneo de la UNCAF. Ha ganado casi siempre el defensor Baloy en sus duelos contra Alegría que aquí le cometía la infracción. En la única en la cual Alegría lo superó el panameño fue cuando el delantero cabeció en la más clara de Guatemala en los primeros 45 minutos. En el resto siempre ganó Baloy. En el resto siempre ganó Baloy. Ahí está el patón Phillips. Se está doliendo un tanto de su mano. Va a cobrar mata. Cinco de Guatemala buscando el remate. El balón escurría pero finalmente de pecho la saca Torres y complementa Rivera. Pelotazo de Yami Flores. Dividiendo mucho el balón el equipo de Guatemala y simplificando la defensiva de Panamá. Alguien la tiene que poner en el suelo. Alguien le tiene que poner la calma. Y nadie tiene precisión en este instante del partido. Donde Cabrera manda a la guerra sin fusil al frente a Villatoro. Y ya viene el cruce del otro toro que es Felipe Baloy. Prolongando Román Torres. Después le quiere pegar el balón pero ya no lo tenía Escobar. Blanco roba el esférico. Blanco filtrando. Viene el primero. Patón, 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 patón. Gol de Panamá. La roba Blanco el talentoso. Y el que encara y sabe cómo definir es el patón Ricardo Phillips. Panamá obscurece a Guatemala y gana 1 por 0. Es que se juntan los que saben el pase de Alberto Blanco y la definición excelente del patón Ricardo Phillips. El futbolista que ingresó para estos segundos 45 minutos que define como los que saben. Lo enfrenta al portero, levanta la cabeza. Así con la pierna izquierda contra el poste. Nada podía hacer el guardameta de Guatemala. Y la selección de Panamá celebra, festeja este 1 a 0 con el gol del patón Ricardo Phillips. Y ahí lo recibe con todo en la banca Solanilla. Lo recibe Herrera. La bandera alta de Leal indicándole algo al árbitro Germán Arredondo. El patón, el patón anotó en forma por demás extraordinario el gol. Pero aquí habrá una tarjeta. Se lleva la roja al bolsillo Germán Arredondo. Algo pasó a la hora de los festejos. Algo sucedió y está expulsando del terreno de juego al camiseta número 17, Luis Enríquez. Ojalá y sepamos por qué fue. Pero Panamá nota. Y además expulsan a Enríquez del terreno de juego. Y era un hombre que estaba amonestado desde el primer tiempo. Luis Enríquez, los compañeros lo alejan. No quieren que proteste, que esto pase a mayores y que termine con otro expulsado. La selección de Panamá, en un momento increíble, cuando celebraban todos los futbolistas la conquista del gol que marcaba Ricardo Phillips. Queda la selección canalera con un hombre menos. Ganando por 1 a 0 se va expulsado Enríquez. Fue a burlarse a la banca de Guatemala. Fue a golpear a alguien. Ya nos enteraremos. Pero Leal levantó la bandera y a Redondo inmediatamente ya traía la roja en la mano. Es decir, no fue segunda amarilla, fue roja directa. Entonces, algo grave hizo Enríquez mientras veíamos las repeticiones de los goles. Y discúlpeme usted, no quiero inventar qué fue lo que pasó. Simplemente quiero suponer qué fue lo que pudo haber pasado. Es que la expulsión ocurre cuando todo el estadio observaba la celebración del gol de los panameños marcado por Ricardo del Patón Phillips en esa corrida a toda velocidad cuando recibía el pase de Blanco y definía en gran forma para vencer al portero trigueño. Panamá estaba celebrando y se queda con un hombre menos con la expulsión de Luis Enríquez. Esto puede ser un aliciente para Guatemala, pero aquí viene Torres. Torres la centra y por poco llega el Patón otra vez. Yelmer Ponciano cruza con todo. Vaya berrinche que hizo Ponciano cuando perdió Guatemala el balón en la salida y vino la gran jugada de Blanco. ¡Qué fea entrada! Fuerte la entrada sobre Torres por parte de Mata. Y el partido se está tornando fortísimo en el terreno de juego. Mira nada más, le dejó ir toda la carrocería. Un golpe muy duro, lentamente se va recuperando el futbolista panameño. Se viene la variante en el encuentro. Qué importante que ha sido Fernando el ingreso de Ricardo del Patón Phillips. Debe sacrificar a un habilidoso el técnico Alexandre Guimaraes porque se retira un futbolista que estuvo muy bien en los primeros 45 minutos como Escobar. Entra Ubaldo Guardia para reforzar la defensa a raíz justamente de la expulsión de Luis Enríquez. Todo lo que acarrea una expulsión realmente imprevisible y diría yo hasta infantil de parte de Luis Enríquez. Y Guardia Fernando es el futbolista del gol en contra en el primer partido de la selección panameña. Sí señor. Guardia fue el que metió el autogol. El único registrado en este torneo de la UNCAF. Saliendo el equipo de Guatemala que tiene un hombre más en el terreno de juego. Pero que está abajo en el marcador por el gol que anota Ricardo del Patón Phillips en esta segunda mitad. Y que veremos quién es el creador porque hay que recordar que se ha ido José Contreras, fue reemplazado por Villatoro. Pero vamos a ver quién surte de pelotas a Villatoro para que pueda definir frente a la portería de McFarlane. Pues yo creo que es Mata el que está tomando esa posición porque veo muy pegados ahí a Thompson con Quiñones y Mata delante de ellos, corrido más al centro, dejándole la banda a Villatoro en lo que se observa del movimiento que mandó el bolillo. Ahí está Villatoro muy lejos de donde pueda ser peligro. Demasiado lejos del área, aquí viene Quiñones. Ya la pide el Merponciano. Ponciano llega y Ubaldo Guardia para eso lo metieron. No para construir, para romper todo lo que le llegue y envía el balón hacia tiro de esquina. No se quiso complicar el panameño, el que recién ingresó, cortó la acción de la mejor forma. Sin complicaciones, afuera del campo de juego. Villatoro a cobrar el tiro de esquina. Se mueve Alegría, se mueve Ávila, llega Cabrera, llega Flores, centro largo. Remate de Flores y busca una segunda jugada. Ahí Alegría, pero se cruza antes Torres y es nuevo tiro de esquina que tiene Guatemala. Nuevo tiro de esquina y a Redondo le dice a Panamá, no es tiempo de hacer tiempo todavía. Y Villatoro pone otra vez el balón en circulación. Movimientos dentro del área, el centro de Villatoro. El rechace de Baloy lo tiene Alvisuris, la mete a zona caliente. El rechace es de Torres. Ahora los blancos obligados a venir al frente y Panamá viene a esto. Apostando al contragolpe. Mira nada más que bien la controla el patón. El patón Phillips le pone hielo. Y la deja con Gabriel Torres que la juega muy adornada entre cuatro. Era difícil pasar. Y sale, mata a toda velocidad. Y finalmente rompe otra vez el equipo de Panamá. Carlos Rivera la deja en el patón. Phillips, qué bien. Phillips le mete el cerrojo ahí al balón, pero se le acabó el terreno de juego. Se ilusionó con esa jugada Ricardo el patón Phillips cuando nos comentan el motivo de la expulsión en el partido para Luis Enríquez. Que fue aparentemente por lanzar la pelota hacia las tribunas y decir un insulto a la gente presente en el estadio. Normal en toda la tarjeta roja. Conducta antideportiva. Si es así, no hay nada que reprocharle al árbitro del partido. Así fue, ya lo investigó el señor Ucros. ¿No confía usted en el señor Ucros? ¿Cómo no voy a confiar? Entonces así fue. Y también veíamos la manera como se retiraba el expulsado. Y como los compañeros lo seguían para que no siguiera reaccionando. Eso es señal de que el futbolista sabe que algo hizo de manera incorrecta y por eso se va expulsado. Qué tontería. Increíble después de marcar el 1 a 0 en una semifinal cuando Panamá nunca en su historia clasificó a la final de la Copa de Naciones de UNCAF. Nextel solo de sprint. El poder en tus manos. Panamá río 1 por 0 sobre Guatemala. Con gol del patón y viene a la carga Mata. Abriendo donde viene el equipo de Guatemala pero no llega lejos. Rivera la rompe. Y la rompe lejos. Y pide calma a Guimaraes cuando Flores controla y la deja en Elmer Ponciano. Elmer levantando la vista. Dividiendo el balón. Guatemala tiene un hombre de más y no veo que hagan el 2 contra 1. Aquí está Phillips. Dejándole en blanco. Circulando su balón Panamá. Guardia. ¿A quién la tiró? Guardia es un pica piedra que nada más la tiró para un costado. Guardia defiende. Guardia marca. Pero con el balón en sus pies es difícil que pueda crear. Se equivocó enviando la pelota directamente a la ubicación de los rivales. Aquí está el control de Quiñones. Dejando para Elmer Ponciano. Elmer con Mata. El bolillo con las manos atrás. Observando a su selección. Filtrando el esférico donde Alegría no puede. Panamá se está escalonando bien. Y dejando solo al frente a Gabriel Torres. Y detrás de él el patón Phillips. Buscando ahí alguna descolgada. Ante una Guatemala obligada a volcarse con todo el ataque conforme transcurran los minutos. Si Panamá aguanta 10 minutos más. Va a encontrar las vías que está pretendiendo como ha parado el equipo Alexandre Guimaraes. Sigue teniendo la selección de Panamá futbolistas claves en este encuentro. En el fondo Felipe Baloy. Un líder. Con su voz de mando. Con su rapidez. Con su corpulencia. En el medio del campo de juego. Marcando. Cortando el tránsito de los futbolistas guatemaltecos. Un futbolista como Pérez que se ha destacado y mucho. Y adelante creando Alberto Blanco. Y Ricardo del Patón Phillips. Con esos futbolistas. Panamá está venciendo a Guatemala por 1 a 0. Logrando por ahora su objetivo alcanzar la final. Alberto Blanco. Panamá debe tener más calma. Le están rompe, rompe, rompe. Y le están regalando el balón constantemente a Guatemala. Y es lo que Guimarães está haciendo de seña ahí. No hay prisa. Pero lógico que es el nervio. Se sale hasta de la zona técnica. Y Quesada lo conoce bien. Es Tico. Y de Tico a Tico. Estate tranquilito. Controlando el esférico. El conjunto de Guatemala. Cambiando para el ya monestado. Yami Flores. Ponciano. Mira nada más como se pertrecha atrás la marea roja. Les puso ahí. Sus dos líneas de cuatro. Muy bien detectadas en la cancha por parte de Panamá. Y no se ve la urgencia en la selección de Guatemala. La que debería tener una selección que busca el gol del empate. Que tiene un hombre más en el campo de juego. Que tiene la obligación histórica de derrotar a Panamá. Un fútbol que ha avanzado muchísimo en los últimos años. No en vano en los enfrentamientos entre panameños y guatemaltecos. Hubo tres victorias para Guatemala contra solamente una victoria de Panamá en los torneos de un CAF. El balón que queda ahí a la deriva. Y ya lo controla sin problemas el conjunto Chapin. La salida es de Claudio Alvisuris. Dejando en Carlos Quiñones. Va a ser la película de este segundo tiempo. Guatemala yendo. Panamá destruyendo. Pero ojo. Dividen demasiado el balón. Torres la vuelve a disparar lejos. La busca el otro Torres que es Gabriel. Antes Cabrera. Atrás otra vez Torres. Queda corto en el salto Gabriel. Y le pone calma. Yami Flores en la salida. Que busca ser. Con Claudio Alvisuris en la salida por parte de Guatemala. Ya se viene más tarde. El Salvador Costa Rica. El otro boleto para la final de un CAF. Que por ahora tiene la marea roja de Panamá. Villa Toro. Encontrando ahí la llegada de Alvisuris. Balón al centro. McFarlane controla sin ningún problema. Antes del partido. El técnico de Guatemala. El colombiano Hernán Darío Gómez. Dijo que el favorito. Era la selección de Panamá. Y lo preocupante es cuando le dijeron. Que analizara las virtudes del rival. Dijo el bolillo. Son rápidos y fuertes. Pero todavía no conozco las virtudes de Guatemala. Menos conozco la de los rivales. Preocupante realmente la declaración es. De Hernán Darío Gómez. Antes de la semifinal. Aquí bien Alegría. Metió el cuerpo en forma ilegal. Y la marca Leonel Leal. El asistente de línea. Un desplazamiento ilegal. Cuando ya caliente Herrera. Camiseta número 11 de Panamá. Otro hombre que actúa también en zona defensiva. Al pobre Rivera. Se lo llevaba puesto ahí de overol. Alegría desplazándolo. Y creo que estuvo bien la marcación de parte de Arredondo. Aquí están los cambios. Porque también manda a Guatemala otro cambio más. Y el árbitro Arredondo. Con Guimaraes se conocen bien. Cuando dirigió a Pachuca. Dorados lo está expulsando. Lo está botando del terreno del juego. Por la expresión de Guima. Arredondo le dijo. Te me vas a la tribuna. Ahí es Herrera. Y también está con la camiseta 19. Florencio Arturo Martínez. Por parte de Guatemala. Aquí viene la modificación de parte de Panamá. Se va Gabriel Torres. De plano se queda el patón. Solo adelante. Y se viene Herrera con el 11. Del otro lado se va Freddy Thompson. Y mandan a un hombre de más ataque. Se queda con una sola contención. Que es Quiñones. Y está mantando a Martínez al ataque. Guimaraes expulsado del terreno de juego. No le gustó a Guima. Pero Arredondo es de pocas pulgas. Y si no pregúntenle a Osvaldo Sánchez. Y es lógica la reacción de Guimaraes. Al realizar las variantes en el partido. Su selección está ganando por 1 a 0. Tiene un hombre menos en el campo de juego. Por la expulsión de Luis Enríquez. Decide dejar solamente adelante. Inquietando al patón Ricardo Phillips. El que marcó el único gol en el partido. Y le da ingreso a un futbolista. Que va a reforzar la zona media. Que va a intentar controlar los avances de Guatemala. Que va a buscar lógicamente. Sobre el final del partido. El gol del empate. Moviendo Blanco. El hombre que generó la jugada del gol. Blanco protegiendo el esférico. Lo deja con Ubaldo Guardia. Ubaldo. Lanzando hacia el frente un buen balón para Rivera. Que bien la hizo ahora sí Rivera. Pero esta ya no cuenta. Fuera del lugar de Carlos Rivera. Expulsado Guimaraes. Expulsado Enríquez. Panamá sufriendo los 25 y poco más. Que quedan por delante de su primera participación en la final de un CAF. A menos que Guatemala diga lo contrario. Aquí está Elmer Ponciano. Fácil para Baloy. Le comete falta alegría a Baloy. Y creo que por faltas ya reiteradas. Alegría se está salvando del cartón amarillo. Totalmente de acuerdo Fernando. Se está equivocando la selección de Guatemala. La única opción que en ataque que busca permanentemente es Alegría. Para que desnivelen el mano a mano contra Felipe Baloy. Lo dijimos. La única vez que Alegría pudo superar a Baloy. Fue en el primer tiempo. Cuando Alegría conectó de cabeza. En la chance más clara de gol que tuvo Guatemala. En el resto del partido siempre ganó Felipe Baloy. Y además en el medio. Es muy difícil que ingresen con balón dominado. Por el centro de la saga panameña. Porque ahí está justamente el defensor de Monterrey. Felipe Baloy. Y es muy difícil de pasar. Muy difícil el Felipe Baloy. Que por lo alto va muy bien. Y Guatemala como que ya debería arriesgar un poco más. Está quedando fuera de la final de un CAF. Tiene un hombre más en la cancha. Desde hace 15 minutos. Y yo los veo jugando igual. No veo ningún cambio. Más que las modificaciones físicas que mandó el bolillo Gómez. No se nota Fernando la ventaja numérica. Para nada. Y ahí viene Juan Pérez. Juan Pérez la deja para el patón. El patón. El patón. El patón. Le metieron freno al patón. Y ya la tiene Blanco. Blanco dejándola ahí con Juan. Juan para Torres. Centro de Torres. Y mira nada más de la nada. Panamá está consiguiendo el tiro de esquina. Yo me pregunto. ¿Qué pasa en las mentes chapinas? Que tienen un hombre más dentro de la cancha. Hay desesperación. Existe confusión. Hay un futbolista como Quiñones. Que ha perdido la marca. La referencia sobre Blanco. Algo que va realizado en muy buena forma a lo largo de los primeros 45 minutos. Al quedar libre Blanco. Este futbolista habilita permanentemente a sus compañeros. Cuando ingresa a la afición. Se viene el partido de fondo. El dueño de casa. El salvador en la otra semifinal. Ahí el balón quedando para Blanco. Qué bien le pegó. Finalmente Mata. De atrás. Subaldo guardia. Y la porra de la selecta. Comienza a inquietar a Costa Rica. Costa Rica haciendo su partido con un gol de Elías Torres en 97. El salvador venció por última vez a Costa Rica. Pero 10 años es mucho tiempo. Y hoy quiere. Hoy quiere salvador volverle a ganar a los ticos en un duelo regional tradicional en Centroamérica. Por lo pronto Guatemala no puede frente a la marea roja de Panamá. Y es que la marea se multiplica. Muy bien escalonado el equipo panameño. Y por el medio es imposible Fernando. Porque Alegría está estático. Está muy cansado. Es un futbolista que tiene problemas con el desplazamiento. Que pierde con Felipe Baloy. No es lo mismo Ponciano en este segundo tiempo. Cabrera prácticamente no ha subido. Martínez no inquieta. Las variantes no le funcionan al colombiano Hernán Darío Gómez. Que ve como se le complica un partido. Que tiene un hombre más. Y la diferencia es solamente un gol. Quiñones jugando con Ponciano. Villa Toro. Pero es muy predecible lo que está haciendo Guatemala. Y yo veo a Panamá más cerca de matarlos con el segundo. Que a Guatemala de poder empatar. Ahí vienen entre Felipe y Herrera. Haciendo difícil la labor de Ponciano. Y se la acabaron por complicar. Para quedarse con el balón. Saque de banda. Que tiene Panamá. Aquí está Víctor Herrera que está fresco. Tiene unos cinco minutos de haber entrado al terreno de juego. Se mueve Blanco. Prefiere jugarla atrás. La levanta Rivera. Mira nada más como el balón escabulle. Pégale con todo. ¡Pum! ¡Vámonos! El balón se estrella ahí en Cabrera. El rebote. ¿Quién lo tiene? Juan Pérez llegando a la disputa del balón. Llegando Víctor Herrera. Herrera buscando línea de fondo. Herrera en el centro. Tornillo a las manos de Trigueño. ¿Qué pasa Guatemala? Guatemala te están dejando fuera y no despiertas. Es que es el choque entre dos selecciones. Una como Panamá que busca hacer historia. Que tiene mucha confianza en lo que le pide su entrenador. Alexandre Guimaraes. Y otra como Guatemala que todavía no entiende la propuesta futbolística del nuevo entrenador. Hernán Darío Gómez el colombiano. Por eso que Panamá está ganando. Que no siente el hombre menos. y que busca permanentemente el arco rival cuando vemos esta dura entrada de Cabrera. Sembró con todo a Torres y por eso Torres no se levanta. Y no hay que olvidar que Panamá ya no tiene cambios. El árbitro... Pobre Rivera. ...me anda descontando ahí al Carlos Rivera. Pobre Carlos Rivera con ese golpe a Redondo. No lo vio. Oye, pero el cuarto árbitro está más preocupado por las bancas que por otra cosa. Y ahí va a Redondo y va a votar alguien más de la banca de Panamá. Ya no. Pero ¿qué es lo que está buscando a Redondo? Se fue Guimaraes. En la banca el problema. Ya sé. Que no quiere ver la cabeza de Guimaraes ahí en las escaleras. Que lo quiere en la tribuna. Que no lo quiere ver en la cabeza ahí en las escaleras. Y es que Guima cuando vio que venía a Redondo rápido corrió hacia adentro. Y cuando a Redondo se va ya va a volver a sacar la cabeza. ¡Caray! Ya está fuera de la cancha. ¡Dediquémonos al fútbol de cancha! Un viejo lobo de mar. Se la sabe toda realmente. Alexandre Guimaraes logrando su objetivo después de dar la gran nota al vencer a la selección de Costa Rica. Ahora está dejando por el camino a Guatemala cuando quedan 20 minutos para que termine el partido. Pero cómo fue a Redondo a buscar ahí la cabeza de Guimaraes. Lo que importa es lo que pase en la cancha. Ya está fuera. Fuera del terreno juego porque asome la cabeza en las escaleras. No va a ser la diferencia, caray. Pero bueno. Hay que divertirse. Ya está listo para volver a la cancha Román Torres. Y qué bien sale ahí Rivera. Descontado por a Redondo. La manda lejos, lejos, lejos. Y la tiene Trigueño. Y esto se nos viene el día de mañana. El fútbol mexicano. Atlante. Los Potros de Hierro reciben al rebaño sagrado de Guadalajara. En vivo por Telefutura. 6 p.m. en el este. 3 de la tarde en el Pacífico. También mañana en Galavisión. Monterrey. Ante Necaxa. 8 de la noche en el este. Y por Galavisión. Los Rojinegros. Los Zorros del Atlas. Reciben a Tigres. 10 de la noche en el este. 7 Pacífico. A la misma hora por Telefutura. Los Choriceros. Los Diablos Rojos de Toluca. Reciben a los Azul Cremas del América. En vivo. El fútbol mexicano este fin de semana. Se viene a la cancha Lester Ruiz. Camiseta 11. Se va Marvin Ávila con la número 12. Buscando meterle velocidad hacia el frente. El bolillo. Que se quema su último cambio. Y los chapines como quisieran que este Ruiz fuera el pescadito. Y van a criticar al bolillo de haber dejado fuera al Fish. De poder participar en este torneo de la UNCAF. Porque Guatemala no ha mostrado nada hacia el frente en ninguno de los partidos. Guatemala continúa quedando en deuda con su público. Con sus aficionados. Que tenían otras expectativas. Después de las primeras presentaciones. Evidentemente decepcionando la selección chapina. Perdiendo con un futbolista de más en el campo de juego. 1 a 0 contra Panamá. Quiñones controlando el esférico. Balón largo. Pero como se bate ahí la defensa canalera. Que finalmente rompe, rompe, rompe. Un poco más de 17 minutos. Para que Panamá haga historia. Y así como llegó a la final Copa Oro pudiera llegar a la final de UNCAF. Pero Guatemala tiene la palabra para los tiros penales. Ahí viene el rechace. A cargo de Panamá hacia tierra de nadie. Panamá metido atrás. Cabrera buscando darle ideas al equipo de Guatemala. Largo toque a cargo de Quiñones. Ya la baja Alegría. Ya la tiene Ruiz. Esa alegría no puede pasar. Y mira nada más donde anda Blanco. Como DirecTV está en toda la televisión satelital. Con el Panamá 1 Guatemala 0. Y hay falta que le están cometiendo a Milcar Enríquez. Es un guerrero este equipo de Panamá. Es un equipo que nunca baja los brazos. Esta selección de Panamá. Alberto Blanco que es el futbolista con el toque de calidad. Es muy inteligente porque baja a colaborar con sus compañeros en la saga para apoyar el trabajo defensivo de Baloy. Para la muy buena tarea de Rivera que en este partido realmente respondió a las expectativas que había centradas en él después de malas actuaciones en encuentros anteriores. Y un león, el Patón Phillips. Fundamental en este segundo tiempo por su fútbol y por su definición. En el único gol en este partido está enojadísimo el técnico de Guatemala. Yami Flores ya está amonestado. Estaba encarando a Phillips. Ojo con este detalle. A cobrar Herrera. A balón parado. Viene Panamá por lo alto. ¡Baloy! ¡Baloy! Dejó escapar en un remate. Franco de cabeza. Que entrega las manos de Trigueño. El centro de Herrera, Baloy, que logra cabecear directo a la ubicación del portero Trigueño. Estaba el segundo gol de la selección de Panamá. Le faltó darle otra dirección con la cabeza Felipe Baloy. Tuvo dificultades para firmarse en el momento de cabecear. Pero definitivamente Panamá es la selección que está buscando otro gol en el partido. Cuando veíamos la reiteración de la falta contra Ricardo Phillips. Si Panamá consigue un gol más, le van a quedar unas avenidas impresionantes para buscar matar el partido. ¡Baloy para cobrar! Felipe la mete al corazón del área. No, el toque es muy largo. Desaprovecha una buena oportunidad. Señoras y señores, nos quedan un poco más de 14 minutos de drama y suspenso. Frente a un Cuscatlán que comienza a llenarse. Porque en el partido de fondo, el Salvador quiere derrotar al actual monarca del UNCAF, la selección de Costa Rica. Y parece, Fernando, que fuera Panamá la selección que está perdiendo por 1 a 0. Porque es Panamá la selección canalera, la que está volcando sus líneas hacia el ataque, la que está presionando la mitad del campo de juego, la que utiliza los remates, la que busca de cabeza. No se ve en la selección de Guatemala el fútbol necesario para vulnerar a la defensa de Panamá. Balón bien abierto donde ya controla Alvis Uris. Buscando hacer su maniobra el conjunto de Guatemala con Lester Ruiz. Él rechace, no llega de Rivera porque hay un empujón. Hay un empujón ahí sobre Herrera que está silbando ya el árbitro Germán Arredondo. Sembraron a Víctor Herrera. La salida es de Ubaldo Guardia. Balonazo largo para un hombre solitario que es Phillips. Y el rechace de Cabrera la vuelve a recuperar el equipo canalero con Herrera. Aquí está Phillips, este retiene muy bien el balón. Dice el árbitro que no hay falta. Y el rompimiento mira a dónde es. Lo van a buscar Alegría. Alegría está extenuado. Está cansadísimo. No tiene la misma velocidad, el mismo empeño en correr detrás del balón que mostraba al menos en los primeros minutos del partido. Ha perdido en su vuelo personal con Felipe Evaloy. Y si la selección guatemalteca piensa que la única manera de encontrar el empate es buscando la velocidad. O que ganen un mano a mano Alegría. Están realmente equivocando el camino. Cambiando de juego el equipo de Guatemala. La salida va a ser a través de Villatoro. Qué lejos que está Villatoro. Muy lejos. Lo mandó muy retrasado. Pues lo mandó por Contreras. Y Villatoro donde hace daño es en el área, no ahí. Panamá se la lleva. Se la lleva Herrera. Herrera a toda velocidad. Herrera, empujón, empujón. Y esta debe ser de tarjeta. Ya mi Flores ya está amonestado. Y se va a ir. Se tiene que ir. Exactamente. 10 contra 10. A Redondo con la segunda tarjeta de amonestación para este futbolista. Ahora la roja. Y quedamos con 10 jugadores por bando. Se había ido expulsado en Panamá Luis Enríquez. Ahora se debe retirar por esta infracción. Flores lo empuja claramente a un hombre que estaba muy fresco como Herrera. Que se iba en velocidad y por eso debe abandonar expulsado el campo de juego el defensor de Guatemala. Te lo dije desde la jugada anterior que Flores no acababa el partido y no me equivoqué. Ya se había salvado con el codazo que dio en el primer tiempo. Y estamos 10 contra 10 en la primera semifinal de la UNCAF. Busca Valoy. Busca Valoy o si no Rivera que le pega con todo. Sálvase a la parte. Ahí están dos hombres en la barrera. Viene el centro de Herrera. No puede llegar el remate. Todavía lo busca Valoy. La deja muerta dentro del área. Qué mal. Le pegó el patón. No esperaba ese balón. Le pegó mal. Y Guatemala quiere salir a toda velocidad. Vamos a ver qué puede hacer aquí a toda velocidad Martínez. Florencio Martínez. Dice el árbitro que le robaron bien el balón. Y Panamá venía pero quedó en posición adelantada. Ricardo Phillips y la señala bien Germán Arredondo. Qué partido tan tenso. Qué partido tan complicado. Y se hacen de ida y vuelta los últimos minutos del encuentro porque Panamá en su afán por buscar el segundo gol deja enormes huecos en la parte defensiva de su equipo. Eso es lo que debería aprovechar la selección de Guatemala. Y no intentar siempre por el medio con ese embudo que se forma cuando los futbolistas no abren el campo de juego. Dos expulsados. Expulsado el técnico de Panamá. Y el gol de Phillips que está haciendo historia. Si Panamá llega a la final de la UNCAF. Todavía la busca Villatoro. Aquí sí puede hacer peligro. Villatoro. No puede Alegría. Es que Alegría no vio que le filtraba el balón Villatoro. Y creo que si corre Alegría atrás y deja Villatoro adelante va a ser más inquietante para la saga de Panamá. En ese lugar del campo de juego donde aparece Edwin definitivamente no pesa, no gravita su figura. Es muy bien neutralizado por los futbolistas de Panamá. Especialmente por Pérez. Un futbolista que realmente nos ha sorprendido con esa labor de recuperación de balón, de marca, sin cometer infracción. Porque eso es lo más importante, Fernando. Lo que más asombra es que el futbolista corta, el futbolista corre, marca y no realiza la infracción. No ha golpeado ningún rival. Juan Pérez ha hecho una labor magnífica hoy en la media de contención de Panamá. Claro que el más valioso va a ser Phillips y es que lleva al equipo de Panamá a la gran final del torneo de la UNCAF que viviremos juntos el próximo domingo a través de Galavisión. Con blanco, un segundo antes y Phillips hubiera quedado en posición correcta, pero veo más entero, más decidido al conjunto panameño. Y ahora que quedaron 10 contra 10, pues Guatemala ya lo veo a la deriva. Y no se conforma la selección de Panamá con el 1 a 0. Busca el segundo gol, ese que le dé definitivamente el pase a la gran final de la Copa de Naciones de UNCAF. Elmer Ponciano, Elmer Ponciano, ese balón salió. Se fue solo. Sí, este balón salió. No había la menor duda, lo marca Leonel Leal y dice a Redondo saque de meta. Se enoja Alegría con su compañero, con Elmer Ponciano, que intenta ganar la última línea. Tiene problemas para controlar el balón. La pelota pasaba por completo la línea, a pesar del esfuerzo del guatemalteco en ponerla nuevamente dentro del campo de juego. Saque de meta que tiene McFarlane. Panamá está cerca de la hazaña. Y en el largo despeje derrotó a Honduras. Empató con Honduras, derrotó a Costa Rica, está venciendo a Guatemala. Buen trabajo de Guimaraes. Que dirigió a Costa Rica en el Mundial de Alemania. Que dirigió a Costa Rica en el Mundial de Japón-Corea. Que fue defensa central de Costa Rica en el Mundial de Italia 90. Costa, Herrera, con el patón Guatemala, comienza a sacar el hacha. Ahí viene el patón. Y esta es la desesperación. Chapina cometiendo faltas, codazos, golpes. La cara del bolillo lo dice todo. Es que lógicamente se van a enojar los futbolistas de Guatemala. Porque a ningún deportista le agrada estar perdiendo. Ver cómo queda por el camino el sueño de alcanzar la final. Y observar cómo una selección se luce de esta manera. Pero eso habla de la condición futbolística de Panamá. El balón bien filtrado. ¿Por qué piden fuera de lugar si no lo hay? Mejor sigan el balón. Herrera, que ha sido un refresco importantísimo. Levantando el centro. Va persiguiendo a Milcar Enríquez, al este Ruiz. Mira, a Ruiz lo metieron a atacar. Y mira dónde está pisando. Es que se da cuenta que tiene que bajar, tiene que defender. Porque Panamá está mucho más cerca de marcar el segundo que Guatemala el empate. Aquí está la salida de Gustavo Cabrera. Gran ambiente en el Cuscatlán para el segundo partido. Villatoro. Villatoro la mete al centro. Pero ahí está precisamente la figura de Baloy. Insistiendo Villatoro. Elmer Ponciano. Elmer con Villatoro. Villatoro la vuelve a meter al centro. Este es de McFarlane. Sí, claro. Frontal, fácil, tranquila. Y la tiene McFarlane. Sin ningún problema. Está descolgando la vela. Este es el resumen. Bodweiser Select. El gol, el único en el partido. Lo marcó un futbolista que ingresó para el segundo tiempo. Le dicen el patón. Ricardo Phillips, con su conquista en el minuto 51. Le está dando la victoria a la selección de Panamá sobre Guatemala. Que lucha, pero no puede empatar el partido. Luis Enríquez vio la roja. Guimarães, el entrenador, también se tuvo que ir. A pesar de que estaba espiando desde los vestidores. Y Flores, el futbolista con la casaca número 4 en Guatemala, también se fue expulsado. Circulando Guatemala. Se le está acabando el tiempo. Alegría. No puede controlar el balón. Lo rompe Panamá. Qué angustia en este final del partido para Guatemala. Y a ver de dónde saca fuerza la marea roja para continuar defendiendo su portería. No hay ideas, Fernando, en la selección de Guatemala. Todo es centro al área buscando el cabezazo salvador de alegría. Quiñones con Ponciano. Ponciano dispara. Balón estrellado en Rivera. Y después, y después, y después, Herrera los va a desesperar. Mira nada más qué sangre fría de Herrera. Mira nada más. Qué calidad de Herrera esperando. Soportando la marca de dos rivales. Buscando el rebote para ganar la posición del balón cuando un hombre se deja caer. Rivera. Es que lo desinflaron. Le pegaron en pleno estómago. El rebote duele y mucho, Fernando. Ah, claro. Claro que duele. Y Rivera se duele del corazón que lo trae herido y el estómago que le sacaron todo el aire. Se reivindicó con su gente Rivera en el partido de hoy. Con una muy buena tarea y tapándose el remate con el pecho. Cruzándose de una manera providencial. El reloj sigue su marcha. Creo que Redondo tendrá que compensar por lo menos tres. Angustioso final de un partido semifinal. La roba Phillips. Este la va a tratar de mantener porque la retiene muy bien. Cayéndose y todo, este la retiene. Por eso le dicen el patón. Tiene atado el balón a sus pies. Es impresionante el dominio que tiene Ricardo Phillips. Fundamental en esta victoria de Panamá por 1 a 0. Sí, señor. El patón Phillips está llevando a Panamá por vez primera a la final de la UNCAF. Valoy. Quiere llegar de atrás Lester Ruiz. Pero ahí está Valoy. Valoy le mete todo el cuerpo una vez más. Lo protege. Ahí va Valoy hasta contra dos. Florencio Martínez no le puede quitar el balón. Valoy le echó mucha crema a su machaca. Y termina por regalar el esférico. Pero ahí está recuperando una vez más Panamá. Y Pérez hace lo que hay que hacer en estos momentos del partido al soportar la presión de Guatemala. Alejar el peligro del área. Quiñones le va a pegar desde ahí. No se anima Quiñones. Le botó el balón y no se animó. La mete al centro. Valoy escucha una voz. Pero el que no la escucha es Torres que está cediendo un tiro de esquina realmente innecesario. No llegaba nadie y es el nervio de la semifinal. Alvis Uris quita un fotógrafo. Manda el balón al centro. No puede rematar Villatoro. Y el balón va precisamente a la otra banda. La tiene Guatemala todavía en el saque de banda. Vaya final emotivo de partido. Aquí la tiene Mata. Mata buscando ahí la jugada con Ponciano. Ubaldo Guardia rebotando el esférico en Villatoros. Saque de banda que tiene Panamá. Ha ganado prácticamente todos los balones divididos la selección de Panamá. Demostrando una actitud enorme para ganar el partido. Con justicia. Está 1 a 0 arriba en el marcador. Durante gran parte del partido tuvo un hombre menos. Y eso no se sintió. No se notó porque la selección de Guatemala no supo aprovechar la diferencia numérica en el partido. Aquí viene Villatoro. Villatoro en la maniobra individual. Villatoro teniendo el rebote del balón. Villatoro la centra. Ahí está el fondo Baloy. Viene a la carga Guatemala. Ahí está Baloy. Ahí está McFarlane. Se defiende con todos los buques que puede hacer el equipo de Panamá. Metiendo toda la fuerza de la que es posible. Para poder evitar que Guatemala le vaya a poder empatar el partido. Vaya situación tan complicada que está teniendo Guatemala. Cuando queda un minuto de tiempo corrido. Y vendrá el agregado por parte de Arredondo. Ya calientan El Salvador y Costa Rica. Que dentro de una hora a través de Galavisión estarán jugando el otro partido semifinal. Balón que va hacia afuera. Y el saque de meta lo tiene con toda parcimonia y calma. Panamá que sigue haciendo historia en un Cuscatlán que va a registrar la mejor entrada de todo el torneo. Se esperan 35.000 espectadores para el encuentro de fondo. El de segunda hora entre El Salvador y Costa Rica. Que también tendremos en vivo a través de Galavisión. Cuando Panamá está acariciando la final de esta Copa de Naciones de Uncaf. Sigue buscando el segundo gol en el partido. Sigue con esa gran figura que es Alberto Blanco. Y un azote para la defensa guatemalteca con un nombre. Ricardo Félix. Juan Pérez con Amílcar Enríquez. Marcación de Alvisuris. Aquí viene Amílcar. La pone a las nubes. Hay que perder tiempo. Guatemala está contra la pared. Y el bolillo Gómez se derrite en la banca. Y que te dije. Tres minutos más. Nos vamos hasta los 48. Y Panamá tiene el tiro de esquina. Porque fue desviado ese disparo de Amílcar Enríquez. Herrera a cobrar. Dice el árbitro que no hagan tiempo. La busca controlar Félix para desesperar. Mira nada más. Eso que fue. Eso que fue de parte de Mata. Herrera va al choque. La deja para Rivera. Balón al centro. Y la tiene Alvisuris que le tiene que meter velocidad. Vámonos. Porque ya no queda reloj. Alvisuris. Perdiendo finalmente ahí el balón. El equipo de Panamá. Guatemala. Ahora sí la tiene que meter a la olla. Porque se le acaba el tiempo. Viene Mata hacia el frente. A toda velocidad. Mata termina por regalar el balón. Y Baloy va a salir desde ahí. Y se va a animar Ubaldo Guardia. Y se va a animar también Herrera. Y el patón Phillips. El patón filtrando para Herrera. A toda velocidad el que entra Rivera. Rivera dentro del área. Rivera ya no le alcanzaron las piernas. Y el árbitro dice. Penalty. Penalty. Penal. Celebra Panamá. Celebra también Guimaraes. Que fue expulsado. Porque sus dirigidos. Están a punto de alcanzar una histórica final de la Copa de Naciones. Qué buen ojo de Arredondo. Parecía que las piernas le flaqueaban a Rivera. Ojo de Águila. Pero tuvo ojo de Águila en esa entrada. Muy bien Arredondo en esta. Viene el penal. Baloy. Felipe el capitán. Baloy. El símbolo de Panamá. Buscando sellar el pase a la gran final. Que no la vaya a cobrar como Irré López. Porque lo cuelgo de un palo. Aquí viene Baloy. Ahí está Trigueño. Baloy dispara. Gol. ¡Gol! ¡Que vale! Panamá primer finalista de la UNCAF. Panamá por vez primer en la historia. Pisa y pisa con fuerza en Centroamérica. Y esto es tener categoría. Porque un penal de esta forma lo tiran los que realmente saben jugar al fútbol. Y eso es lo que hace Felipe Baloy. Pierna derecha eligió la manera de rematar. Inatajable para el portero. Ricardo Trigueño. Y es el final. Nos indica Arredondo que acaba el partido. Gana la selección de Panamá. De manera justa. Alcanza la final de la Copa de Naciones de UNCAF. Golazo de penal de Baloy. ¡Qué buen partido el que dio Panamá! Y claro que festeja. Y Guatemala tiene que replantear su camino. Porque así en Copa Oro y en eliminatoria al Mundial. No va a pasar absolutamente nada. Y el haber dejado fuera al pescadito. El que no estuviera pesa Rossi.